Hola, buenos días. Nuevo episodio de la serie de las videoentrevistas y hoy tengo conmigo a Laura López que ha creado un recurso en internet que ha dado bastante que hablar. Bien, este recurso se llama la calculadora freelance, lo puedes encontrar en www.calculadorafreelance.com y con Laura vamos a repasar un poco la historia de este recurso y cómo esto se engloba en su estrategia más global de dar visibilidad a su pequeño negocio. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días Frank, muy bien. Genial, pues es un placer para mí tenerte. Laura, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas profesionalmente? Pues bueno, yo soy técnico en marketing y me dedico al diseño gráfico y web de manera autónoma. Genial, entonces bueno, lo tuyo es captar clientes para hacer trabajos diseño gráfico tradicional, me imagino también que diseño WordPress y otras plataformas si toca, y también temas de aplicaciones, me imagino que a raíz de la experiencia que has tenido con la calculadora freelance, pues estás también metido en estos temas. Yo te veo bastante joven, Laura, cuéntanos, ¿lo tuyo de trabajar como autónomo o freelance es una decisión propia, es por vocación o es un poco también a raíz de, bueno, el contexto que estamos viviendo y sufriendo todos aquí en este país donde hay muchísimos problemas para conseguir empleo? Cuéntanos un poco la razón de tu decisión. Inicialmente, como tú dices, es más por la situación de la crisis actual, en la que me vi obligando un poco a ponerme por mi cuenta, porque en la agencia donde trabajaba no tenían opción hacer un contrato de trabajo. Y bueno, la verdad es que llevo desde mayo, bueno, perdón, abril de 2003, llevo poquito, hace un año no me imaginaba que iba a estar como autónoma ni me veía, porque fue un poco, pues ya te digo, como un poco obligado, pero ahora no lo cambio por nada porque estoy súper contenta, la verdad. Y tengo mis clientes, organizo mi tiempo, crezco profesionalmente, me marco yo mis metas, así que mucho mejor. La verdad es que sí. Yo, vamos, estoy de acuerdo contigo que el trabajo freelance tiene sus ventajas. Y bueno, en tu caso, llevas menos de un año, digamos, trabajando como autónoma, y la verdad es que es bastante impresionante por los resultados que has conseguido. Vamos a hablar de esto. Yo primero he empezado mirando, pues, tu web, que podemos encontrar en www.lauraloffer.com, ¿vale? Y bueno, es para mí la típica web de un diseñador, la web portofolio, donde enseñas un poco, pues, cuáles son los servicios que ofreces a tus clientes y luego, pues, una serie de referencias que, en tu caso, para llevar menos de un año de trabajo es impresionante. O sea, he tenido que hacer mucho scroll down para llegar al final de tus trabajos. Te ha ido bastante bien, ¿verdad? Bueno, no me puedo quejar porque desde que empecé no he parado de trabajar. El portofolio que tuve en la web es de este año, pero también de trabajos que he ido haciendo anteriormente por mi cuenta, en mis ratos libres, compaginándolo con otro trabajo que tenía. Y bueno, sí que es cierto que, como te decía antes, no me imaginaba que poniéndome por mi cuenta en una situación como la que hay ahora, pues, me pudiese ir bien. Y no me han faltado clientes y, de momento, no he tenido que buscarlos yo. Me refiero a que han venido siempre por la web, por las redes sociales y, sobre todo, por referencias de otras personas que me han recomendado. Boca a boca. Pues, quizás, uno de los secretos de tu web es que es algo más que una web. Muchos freelancers se suelen limitar en tener, digamos, un portofolio donde enseñan sus trabajos, aunque conozco a un montón de freelancers que ni siquiera tienen un portofolio online. Pero bien, digamos que muchos de los freelancers sí tienen un portofolio online. Pero hay pocos o relativamente pocos que deciden ir un paso más allá y, pues, empezar una verdadera estrategia de marketing de contenidos. ¿Qué es lo que has hecho tú, entiendo, en tu propio blog? Hay una sección en tu web, perdón. Hay una sección donde hay un blog donde publicas contenidos y yo creo que el añadir un blog a una página web estática es fundamental si quieres conseguir visibilidad en Google, ¿verdad? Sí, yo tengo mi blog desde 2007, más o menos. Lo que pasa es que hasta hace, pues, no sé, dos años o tres años no le empecé a dedicar más tiempo. Y aún así no le dedico tanto tiempo como el que debería. Intento publicar... Debería por lo menos una vez a la semana, pero no siempre es así, sobre todo cuando tengo mucha carga de trabajo. Pero intento siempre dar recursos gratuitos para diseñadores y consejos de diseño y marketing. Algo que tampoco soy experta, pero intento, pues, dar algún consejo sobre mi experiencia. Basado en mi experiencia, más que nada. Genial. Entonces, tal como tienes planteado el blog, debes hacerte un montón de contactos en el gremio y hay un montón de otros diseñadores que le llegan a contactar contigo. Y me imagino que cuando ellos perciben que estás ofreciendo cosas valiosas en abierto en tu blog, pues, naturalmente, cuando ellos tienen un proyecto que no pueden hacer o una carga de trabajo que hace que es imposible para ellos asumir este trabajo, pues, ¿a qué piensan? Oye, yo voy a llamar a la hora que me está ayudando y a ver si ella puede. ¿Esto ocurre? Sí, hay gente que me ha contactado porque viendo las referencias en mi blog, las referencias en mi blog y viendo que comparto información de WordPress, diseño, etc., pues, yo creo que genero más confianza, genero que se vea, que tengo conocimientos en, vamos a ver, en lo que me dedico, en el diseño gráfico y web y que, por lo tanto, me conozcan mejor y me llamen, igual, a mí para preguntarme dudas o para solicitarme un presupuesto porque es que a alguien que igual no conocen, que igual conocen virtualmente, pero no tiene un blog o escribe contenidos en redes sociales, entonces, igual no se puede percibir tanto el nivel que puede llegar a tener. Genial. Bueno, yo creo que en tu proyecto, la hora hay un antes y un después de la calculadora, podemos decirlo de esta forma. Bueno, vale, vamos a hablar un poco de este proyecto porque creo que es una idea muy buena que has tenido. Cuéntanos un poco de dónde sacaste la idea, por qué pensaste en lanzar esto aquí en español y en España, por qué decidiste lanzarlo en abierto, totalmente gratis, etc. En fin, cuéntanos la génesis de esta idea. Pues bueno, como te digo, me hice autónoma hace menos de un año y los primeros problemas con los que me encontré fue la hora de realizar presupuestos y saber cómo valorar mi trabajo y mi hora de trabajo como autónoma. Entonces, buscando por internet, mirando blogs, en los que explicaban un poco qué cálculos hacer y tener en cuenta, llegué a una página mexicana de la agencia que se llama Cosmonauta, que tenían una herramienta muy similar a la calculadora freelance. Lo que pasa es que orientado para el mercado de México. Entonces, bueno, me sirvió, aunque es una aplicación muy básica, me sirvió muchísimo para tener una orientación inicial a la hora de saber por lo menos cuánto valía mi hora. Y aunque yo no trabajé habitualmente por horas, podía saber si una web o un logo, bueno, en ese caso igual no, pero no sé, si tenía que hacer un trabajo, un proyecto que igual yo calculaba, que podía tardar 10 o 15 horas en hacer, pues me hacía un cálculo rápido y más o menos podía saber a cuánto cobrarlo, ¿no? Entonces, bueno, me guardé en favoritos la aplicación y más adelante me puse en contacto con ellos por email para poder crear yo mi versión, adaptándola a las necesidades que tenía yo y modificando los cálculos para que estuviera orientado más a la contexto de España. Claro, a la contexto de aquí. Me dieron, vamos, todo su apoyo, fueron bajísimos, me ofrecieron incluso los archivos que al final no utilicé, lo hice yo un poco por mi cuenta y modificé los cálculos, fui adaptando la calculadora también a los diferentes idiomas coficiales de aquí, en euskera, en gallego y catalán y añadí una serie de parámetros aparte del cambio de diseño, que es lo que igual se ve a simple vista, también tiene unos parámetros nuevos como es poder implementar el horario de trabajo y los días que se trabajan a la semana. No es lo mismo yo, que igual estoy a jornada completa, que alguien que trabaja cuatro horas al día. Y así surgió. Genial. Bueno, yo percibo que eres lo que llamo yo una nativa digital, es decir, bueno, en tu caso eres diseñadora, pero en tuyo también que programas un poco. ¿Es así? Yo programo lo que es el código HTML y CSS para páginas web, controlo un poquito de PHP, lo básico para WordPress, y luego Javascript, que es lo que utiliza la calculadora freelance, bueno, no tenía, de base no tenía nada, antes de poder hacer cálculo, o sea, antes de poder cambiar los cálculos y tal, estoy estudiando un poquito para poder saber dónde meter mano y haciendo pruebas, prueba, error y tal, pero tengo muy, muy, muy pocos conocimientos de JavaScript, lo suficiente como para haber podido hacer los cambios en los cálculos de esta herramienta. Entonces, al final esta herramienta la has montado tú con tu propio tiempo o has tenido que recurrir a un compañero, un amigo, que te ayudase a programar, digamos, este bicho, porque la herramienta en sí, funcionalmente, pues no es muy complejo, pero sí el hecho de poner esto disponible en internet de forma dinámica y tal, pues requiere algo de programación básica y en este caso, ¿cómo lo hiciste? La página web en sí de la calculadora freelance.com la monté yo, la subí yo al servidor, cogí los artículos que tenían ya de base en la calculadora oficial, pero la aplicación para iPhone sí que la ha programado una empresa de Madrid que se llama Torrisoft y que se ofrecieron a hacerlo de manera gratuita para hacer el proyecto en conjunto y así poder ofrecer la aplicación para iPhone gratis. Genial. Me ha encantado oír este tipo de historias porque vemos que, bueno, pues otros viéndote, viendo cómo la calculadora estaba funcionando muy bien, pues te han ofrecido añadir más valor a tu proyecto de forma gratuita para ti y me imagino que cuando entras en la aplicación también sale la mención y esto es un proyecto de Laura y esta empresa que te ha ayudado a desarrollarlo. Y también, también hacemos mención a Cosmonauta porque es la idea original. Genial. Pues, pues, enhorabuena de verdad porque es impresionante ver cómo, cómo te has montado un, un recurso estupendo y no solamente es para dispositivos tipo PC o Mac sino que lo puedes hacer con la calculadora y creo que esto también tiene un lado sexy que seguramente te ha tenido que abrir puertas de cara a medios. De hecho, he cotillado un poco en tu blog y he visto una página impresionante de los impactos, digamos, que ha tenido este proyecto de la calculadora en la blogosfera pero sobre todo también en prensa, sea prensa local o prensa nacional radio, etcétera. Pues, este recurso te ha abierto un montón de puertas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Cuando lancé en agosto la calculadora freelance para escritorio online se viralizó solo. Tuvo una repercusión tremenda. Hubo blogs que hablaron del tema, medios, salieron artículos por todos lados pero de manera orgánica completamente y luego posteriormente cuando hemos sacado la aplicación para iPhone como estábamos estábamos involucrados tanto Torrisoft como yo decidí contratar a, bueno, a Inoalizarrago otra freelance que se dedica al tema de la comunicación online comunicación tradicional para que para que difundiera una, bueno, que realizara una nota de prensa y consiguió que hiciéramos entrevistas en radio, salieron alguna revista, en el correo que aquí es bastante importante y un montón de impactos como tú dices en la prensa la verdad. Genial porque, bueno, un joven profesional pues que tenga estos impactos en medios de esta envergadura pues es para darte la enhorabuena de verdad lo estás haciendo fenomenal. Tú tienes un perfil técnico porque eres diseñadora pero a la vez veo que estás muy puesta en temas de comunicación y marketing entonces tienes claro en tu día a día que para sobrevivir como freelance o autónomos uno tiene que hacer algo más que bien la ejecución de una serie de tareas técnicas. Cuéntanos un poco cómo lo haces tú. Bueno, pues en principio lo primero es la web intento tener el portfolio actualizado al máximo intento publicar en el blog aunque bueno como te digo no lo llevo como me gustaría porque muchas veces no tengo tiempo pero me parece importantísimo sobre todo para poder difundirlo luego en las redes sociales tengo perfiles en Twitter en Facebook y en LinkedIn con una red para mí yo creo que que por lo menos para mí es bastante amplia e intento también tener actualizadas las redes sociales pero bueno como te digo lo tengo a veces un poco un poco olvidado pero intento de vez en cuando actualizar no tengo un calendario editorial programado mensual como me gustaría pero bueno al final también en menos de un año que llevo pues con todas las cosas que tengo que hacer a día de hoy no me da tiempo a tenerlo como quisiera es que somos todos iguales yo también estoy desbordado llevo años desbordado acostúmbrate esto nunca nunca va a mejorar mucho pero lo bueno es estar ocupado con lo cual pues eso es mientras haya trabajo yo exactamente oye más allá de la notoriedad que has conseguido con este proyecto vamos a ver si este recurso también ha tenido un impacto positivo en lo que es las visitas hacia tu blog y también pues lo que pueden ser los rankings las posiciones que pueden tener tus proyectos en Google y a ver si esto pues te ha traído más peticiones de presupuestos esto te ha traído más clientes en fin cuéntanos un poco sin desvelar los números exactos que a mí no me interesa pero si hay una tendencia alcista en fin ¿qué repercusión ha tenido más allá de los medios esta calculadora en tu proyecto? Pues bueno como la calculadora desde el inicio tuvo muchísimas visitas aunque ahora como es lógico ahí donde ha ido descendiendo eso fue un boom sobre todo en los primeros meses pues mi blog y mi web en general aumentó de visitas bastante siempre me llegan visitas desde la calculadora y también desde otras referencias donde me han mencionado a cuenta de esto también cuando he aparecido en la radio o en medios así un poco de prensa importantes también como es lógico se han aumentado las visitas a mi blog y a la calculadora y por otra parte el tema de los presupuestos sí que ha habido agencias que se han interesado porque me han conocido a través de esto pero no sé exactamente cuánto ha sido por la calculadora cuánto ha sido por mi presencia online clientes nuevos he tenido pero tampoco sé si es a raíz de la calculadora por ejemplo así que uno que el único que tengo fichado es la empresa Torrisoft con la que he hecho la aplicación para iPhone que me acaba de pedir un pequeño proyecto de diseño y eso sí que ha sido claramente a raíz de la calculadora pero además no te sé decir claramente si ha sido por eso lo que sé es que se me conocen se me puede conocer más porque ha tenido bastante repercusión muy bien volviendo al tema del blog nos has contado que intentas publicar en el blog sobre todo recursos para autodiseñadores aportar valor un poco para ellos con el aumento del tráfico y de las visitas en tu blog te han surgido nuevas oportunidades hay gente que se ha acercado a ti diciéndote oye Laura había forma de poner un banner aquí en tu en tu blog y no sé ha ocurrido este tipo de acercamiento que suele ser bastante natural cuando de repente un blog se pone más más visible pues creo que ahora mismo tengo un banner de un programador que se puso en contacto conmigo cuando empecé con el tema de la calculadora y me ayudó al principio en alguna duda que tenía y dije te voy a poner un banner por lo menos para agradecer todo de alguna forma genial es un trueque más que otra cosa sí ha sido más que nada trueques no tengo ningún banner de pago lo único que tengo es el que tengo siempre de Google AdSense pues para intentar cubrir un poco los gastos de hosting aunque bueno no es que los cubra pero por lo menos algo pero bueno no tengo banners de publicidad que me estén generando ingresos concretamente bueno vale también he visto que en las redes sociales la cosa va bien bueno yo creo para el tiempo que tienen de presencia pues tienes números muy grosos muy apetecibles cuéntanos un poco lo que haces bueno has hablado un poco de LinkedIn creo que te he visto también en Twitter y en Facebook no sé si puedes compartir un poco con los que están siguiendo esta entrevista un poco lo que haces tú para conseguir visibilidad pues bien y yo sea pues como te digo me gustaría tener un calendario editorial aunque no lo tengo normalmente publico cuando tengo tiempo publico algunas veces programo en Facebook programo publicaciones pero normalmente suelo escribir a mano cuando veo algún recurso en alguna página que me gusta lo pongo en Facebook o en Twitter intento de vez en cuando poner alguna referencia a mi portfolio pero sin saturar normalmente intento que sean siempre cosas de interés en cuanto a recursos para diseñadores que inicialmente siempre ha sido mi público objetivo en las redes sociales y básicamente eso recursos y de vez en cuando referencias a la calculadora algunos artículos en mi blog al portfolio algunas veces pues eso comento que los servicios que ofrezco pero en general suelo intentarnos saturar con cosas intento no saturar con cosas de mi blog y dar más más valor a recursos gratuitos que encuentro ahí interno genial bueno yo creo que tu ejemplo es totalmente válido para todos los que tratan de hacerse un hueco como freelance sea cual sea su sector y lo que has conseguido en menos de un año es francamente impresionante ahora bien conozco un poco el trabajo freelance lo normal y sobre todo en temas técnicos como pueden ser la programación o el diseño es que los freelance digamos para mitigar un poco estos altibajos que suelemos tener todos es decir picos de trabajos de dos o tres meses donde hay tanto trabajo que no podemos dar salida al trabajo y luego meses donde está más sin nuevos trabajos pues es trabajar con una agencia o una empresa digamos de referencia que de alguna forma te proporciona volumen mes a mes en proyectos entonces no sé si me imagino que en tu caso también es así porque lo mencionaste un poco al principio bueno pues si nos puedes contar un poco cómo es la distribución entre la captación directa que hacías tú a través de tu plataforma digital y luego los trabajos que vas compaginando con agencias para poder mitigar este riesgo que tenemos todos pues actualmente ahora mismo estoy en la oficina de Fantoli que es una agencia de comunicación y es donde tengo mi espacio donde hago coworking ellos suelen contratarme cosas de diseño cuando tiene la necesidad y luego aparte trabajo para estoy en cartera en diferentes agencias de marketing de Bilbao de Madrid si es algún otro punto y sí normalmente son clientes puntuales pymes micro pymes o particulares y luego me suelen pedir trabajos desde agencias para sus clientes genial pues hablamos un poco más de este tema de la agencia porque yo creo que es un acto fundamental en el bienestar económico del freelance porque no trabajar con la agencia pues de repente cuando empieza el mes ves un gran vacío de uy bueno y que voy a facturar este mes con lo cual es interesante de poder llegar a colaborar con agencia ¿cuál ha sido tu proceso para presentarte y darte a conocer en una nueva agencia? envías una carta con tu currículum referencias de trabajo vas a visitarles en eventos en fin cuéntanos un poco cómo has conseguido tú abrir puertas con agencias pues la primera en donde estoy ahora Funtory es la agencia de marketing de mi hermana Maite y su socia Ana vale desea trabajar aquí en la oficina porque me ofrecieron el espacio qué mejor oportunidad que con alguien que ya conozco desde luego y bueno que es bueno luego el tema de trabajar con la familia nunca había estado yo muy a favor pero si yo yo soy en contra no quiero no quiero no quiero porque esto te puede generar unos problemas tremendos bueno normalmente trato con Ana más que con mi hermana Maite no es broma nos llevamos bastante bien en la oficina y y trabajamos a gusto o sea que estamos muy bien aquí y luego por otro lado las agencias las otras agencias con las que colaboro pues alguna ha sido porque se ha puesto directamente en contacto conmigo una vez más el blog actúa de Iman y te trae oportunidades yo creo que más o menos las que conozco han sido o sea con las que colaboro porque se han puesto directamente en contacto conmigo o por el boca a boca o referencias de gente que trabaja ahí que ha sido compañera mía de trabajo básicamente eso y luego por otro lado intento asistir siempre a a eventos de marketing y de diseño que se organizan aquí y estar un poco al día y y bueno intentar hacer un poco de networking genial pues vemos que por eso quería hablar de estos temas porque lo tuyo no solamente es un proyecto online ni mucho menos hay una actividad de networking que también le vas en el ámbito offline de toda vida con eventos con encuentros con clientes que es muy importante porque has insistido en que el boca a boca en tu caso te sigue trayendo clientes tienes mucha suerte Lora porque sabes que hay muchos freelance para los que el boca a boca se ha secado con la crisis económica hay menos proyectos menos trabajos y bueno pues es para ti pues una gran oportunidad de poder seguir disfrutando del boca a boca como lo estábamos todos disfrutando pues 5 o 7 años atrás cuando había un montón de proyectos y no tenemos que hacer nada porque la gente te llamaba y dices oye tengo trabajo eso ha cambiado bastante bueno vamos de cierre para esta entrevista Laura no sé si nos quieres contar un poco pues las cosas que tienes prevista lanzar en el blog o otro tipo de iniciativa que vas a tener para el 2014 has arrancado en el 2013 con un recurso maestro pues no sé en 2014 tienes una idea para superar aún más el recurso estrella de la calculadora freelance pues de momento continuar con los clientes que tengo a ver si siguen saliendo proyectos y mantener eso y luego por otro lado en cuanto al tema de la calculadora como proyecto personal sí que se está trabajando en la aplicación para Android y es el siguiente paso no sé para cuándo saldrá pero se supone que en breve entonces ya los androides también podrán tenerla en el móvil yo creo que tiene todo el sentido del mundo al ser la aplicación gratuita mucho mercado está en Android y bueno no tienes los problemas de control de los ingresos que pueden ocurrir en Android versus lo que es el sistema totalmente cerrado de Apple que para los que intentan ganar dinero con apps pues ofrece algo más de garantía Laura muchísimas gracias por tu tiempo yo creo que tu experiencia tu caso pues es de mucho valor reitero lo que te he dicho enhorabuena por los resultados conseguidos y no es fácil aparecer así en el mercado desde la nada y hacerse un nombre con lo cual pues enhorabuena por la iniciativa y la ejecución porque tener idea está bien todos tenemos un montón de días pero luego hay que llevar a cabo esta idea en un proyecto concreto y lo has hecho con mucha maestría decir a todos también por la oportunidad que va que va yo estoy encantado de dar dar visibilidad a toda la gente que tiene iniciativas estupendas y desde luego la calculadora freelance que puedes encontrar en www.calculadorafreelance.com pues es es un recurso que merece esta charlita que tenemos y también para todos los que tienen proyectos de diseño en la zona del País Vasco y también bueno yo me imagino que trabajas en remoto tú puedes atender a clientes de donde sea así que clientes de todo el mundo por favor pasarse por la por la por el blog de Laura www.lauraloffer laura como laura y luego lofer l-o-f-e-r punto com ha sido un placer tenerte con nosotros Laura y bueno pues seguimos en contacto vale gracias chao 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 ¡Gracias!